Nos encontramos participando del último agroencuentro rural que se realiza en nuestro país. En este momento estamos ubicados en el Centro de Paz Bárbara For en El Quiché. Me voy a registrar, acompáñenme. Y de paso vamos a conversar con las casas comerciales y ver qué productores se encuentran presentes en este encuentro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? ¿Cómo estás? Me vengo a registrar entonces. ¿Aquí? Claro que sí. Gracias por todo. Adiós. Luego que los productores y participantes realizaron su registro, las autoridades de AGEXPORT dieron la bienvenida al último agroencuentro rural del año 2015. El día de hoy tenemos a más de 350 productores que vienen de asociaciones cooperativas. Tenemos a más de 20 exportadoras que vienen a hacer negocios con los productores. Tenemos a más de 15 casas comerciales. Tenemos más de 80 mesas de negocios. En realidad este evento ha sido todo un éxito. Es el más grande que hemos tenido y esperamos tener una proyección de negocios solo en este día de hoy de alrededor de 3 millones y medio de quetzales. ¿Qué es lo que ha sucedido con los productores de AGEXPORT dieron la bienvenida al último agroencuentro rural del año 2015? Entonces nos hemos tenido que dar vueltas hacia atrás y trabajar en el desarrollo de oferta. O sea, nuestra misión en AGEXPORT es desarrollar mercados, desarrollar exportaciones, pero hay que tener productos exportables. Entonces en el sector agrícola la conclusión es de que la demanda supera por mucho la capacidad de oferta al país. Entonces hemos incorporado los encuentros como una manera de desarrollar nueva oferta. Hemos invitado a grupos de agricultores para que se animen a hacer productos de calidad mundial. Hola, buenos días. ¿Qué tal? De TV Agro los visitamos. Contame, ¿qué producen ustedes? ¿De dónde vienen? Venimos de Totonicapán y producimos el melocotón. Es una variedad que solo se da en el suroccidente del país y la verdad es una fruta muy buena, así que gusta leerlo. Muchas gracias. Señor productor empresario, usted también puede participar el año próximo de estos agroencuentros rurales que se realizan a lo largo del país y que son organizados por la plataforma Agritrade, por el programa de encadenamientos empresariales de AGEXPORT y por el Fonagro del Maga. Vamos a probarlo, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, Héctor Piril. ¿Cómo están? El programa de TV Agro Centroamérica, ¿cómo están? Pues bien, bien. ¿Qué gusto saludarlos, tu nombre? Héctor Piril para servirles. ¿Qué tal, Héctor? Contame, ¿de dónde vienen ustedes? ¿A qué se dedican? Nosotros venimos de la aldea de Jocotillo, somos de la cooperativa integral agrícola de Jocotillo y nos dedicamos al cultivo y a la comercialización de piña. ¿Cuántas clases de piñas hay? ¿Cuál es la fecha de la piña más o menos? Pues en el Jocotillo hay dos clases de piña, que es la hawaiana, ocaiana lisa y la MD2, pero la MD2 es muy escasa. Las fechas de producción casi todo el año. Y te invitamos, Matías, a que pases por este lado a ver lo que están haciendo nuestros compañeros. Y ahí la estás sirviendo como si fuera un coctel, más o menos. Correcto. Un coctel de piña. Un coctel de piña. ¿Y es una forma típica de servirla en el Jocotillo? Más que todo, ahorita sí en el Jocotillo, pero más que todo ha derivado de por acá, de estos lugares, la piña loca que le llaman. La piña loca. Correcto. Muy bien. Es sorprendente la variedad de frutas que se producen en Guatemala y que intentan abrirse brecha en el mercado internacional. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Matías Rabiola, el programa TV Agro. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, gracias. Contame un poquito acerca de ustedes, de dónde vienes, qué producen. Nosotros somos Aspragua, somos una asociación de productores de rampután y frutas tropicales. Estamos ubicados principalmente en el área de Izabal. Contame, Rubén, ¿qué expectativas tienes en este encuentro rural? Una es poder contactar compradores nacionales y compradores extranjeros que puedan, que aprecien principalmente lo que estamos produciendo. La marimba, instrumento autóctono de Guatemala, amenizó con su música durante el último agroencuentro rural del Quiché. Artesanas del Quiché nos hablan sobre los distintos tejidos de palma que realizan. Somos una asociación del Instituto de Cooperación Social. Estamos trabajando aquí en el Quiché organizando una red de mujeres. Pero estas mujeres realizan diferentes actividades, ¿verdad? Y una de ellas es la trenza que están realizando el día de hoy, ¿verdad? Para elaborar sombreros, sombreros y además lo que es para las botellas. Bueno, las señoras hacen, trabajan ellas durante todo el tiempo. A veces cuando van a reuniones, ellas aprovechan su tiempo para estar elaborándolo. Pero son 10 frazadas. Esto es una frazada. Es la medida de una frazada en donde ellas van vendiendo por rollo de 10 frazadas y les pagan un costo aproximado de 3 quetzales por rollo. Con este encuentro en Quiché, la plataforma AgriTradia Hexport cierra con broche de oro una serie de encuentros rurales a nivel nacional, los cuales han demostrado ser un éxito total y una verdadera fiesta para la agricultura de Guatemala. Gracias.